En realidad, más que soluciones, lo que vine a hacer es acompañar al personal directivo, docente, a los papás, a escucharlos y creo que el compromiso dado, en la palabra dada el día viernes por la tarde, es para nosotros un voto de confianza y de esperanza para que las acciones empiecen ya con inmediatez. Entonces, desde el Ministerio de Educación, el día viernes, estando yo en Córdoba, fue ese el compromiso. Hay un compromiso nuevo con una empresa que estaría viniendo en esta semana a iniciar las acciones para reparar los techos. Hace siete años esto, ¿no? Hace varios años, sí. ¿Es una lástima que la escuela tenga que reclamar así, de esta manera? Sin duda. Ha habido en medio, quizás, gente que no cumplió con el compromiso tomado, ¿no? Hubo algunas desviaciones también porque recordábamos recién que hace dos años un legislador había conseguido las chapas. Lamentablemente, nosotros no sabemos por qué tuvieron otro destino. Ya ahí empezó a demorarse la obra que hace dos años atrás se hubiera iniciado. Había un final de obra que no se hizo en tiempo y forma, que también obstruía el inicio de un nuevo expediente. Empresas que fueron tomando compromiso hubo también aquí, porque hubo acciones. Hubo una obra de pintura, hace un año y medio atrás, me parece. En 2011, en febrero. El año pasado. En la que también interfieren estas cuestiones que uno no puede manejar. No se sabía si fue la mano de obra de mala calidad, si fue la pintura de mala calidad. El tema es que esa acción tampoco resultó. Estas cosas, yo sé que son indeseables, que son dolorosas, pero cuando hay mucha gente de por medio, por ahí no se alcanzan ni a prever, ni después a manejar. Afortunadamente, hoy estamos en una buena situación. La gente del Ministerio de Educación, en cuanto se enteró, vinieron con inmediatez, con inmediatez. Han dado su palabra. Confío en que lo van a cumplir y van a seguir para que esto se haga realmente como se ha prometido. Es muy triste ver la escuela como está hoy y sin alumnos, sin clases, que debe ser lo más triste de todo. Sí, de eso hemos hablado hoy también, con el compromiso de garantizar en los días próximos. La medida de suspensión de hoy fue más por temor, por incertidumbre, por temor a poner en riesgo. No se quiso poner en riesgo a nadie. Si bien en la escuela se ha hecho una obra de cambio de instalación eléctrica, ya se hizo todo este relevamiento, no se sabía, dada la cantidad de agua que se filtraba, no se tenía certeza de que este fuera un punto seguro. Por eso se suspendió para hoy y hoy se está haciendo relevamiento de las instalaciones eléctricas. Con lo cual, si mañana se abocan a la limpieza, el miércoles ya se podría entrar sin riesgo. Esperemos que realmente sea así. Sinceramente, el viernes cuando venimos vive un panorama tan desolador. Y como dice, usted ha pasado tantas promesas que a veces usted ha sido directora, docente, sabe cuánto cuesta todo esto, ¿no? Sí, lo sé. Por eso estoy ahí aquí, acompañando a mis colegas sin olvidarme lo que he ido pasando en estos reclamos que uno hace. Yo lo que quiero dejar en claro es que verdaderamente el Ministerio ha estado acompañando en esto. Nunca tuvimos un no y si no se concretó, no ha sido por falta de decisión del Ministerio de Educación. Hubo otras cuestiones, como le digo, que escapaban. Que tuvieron que ver con empresas, con particulares, con estas cosas que uno no puede ni prever, ni después controlar. Son variables que intervienen en toda situación conflictiva. Y digo, lamentablemente, cuando el ser humano es invadido por estos otros principios poco propicios para una escuela y para la educación. Porque en muchos casos hay que reconocer que estos particulares de los cuales hablo han primado su propio beneficio. Yo lamentablemente tengo que decir esto, pero han buscado priorizar sus beneficios particulares. Y eso demoró toda esta obra. El viernes, estando yo, cuando tomo contacto y me preguntan cuál es la escuela, inmediatamente. Inmediatamente ubicaron la situación. Es decir, que el conocimiento estaba allí. No hay que pensar que esto se fue escapando. Hubo otras variables, insisto, intervinientes y no controlables por nosotros.